Muy bien, tenemos una nueva entrevista dentro de este ciclo de las 8 preguntas con los uruguayos que están en el exterior toca turno de Estados Unidos toca turno de Miami y toca turno de Martín ¿Qué haces Martín? ¿Cómo andás? Todo bien Federico, ¿cómo te va vos? Gracias por invitarme Muchísimas gracias a vos por aceptar de One esta invitación Muy bien ¿Estás listo para las 8 preguntas? Vamos arriba, dale Muy bien, querido Presentate, decí tu nombre, apellido y de qué lugar de Uruguay sos Mi nombre es Martín Lagerla soy de Montevideo nací en La Blanqueada estuve por ahí como un año creo, mi primer año después me fletaron para Malvin ahí crecí en Malvin y después en la adolescencia para Punta Gorda, lejísimo una cuadra de diferencia pero ya cambié al barrio De más y contanos desde hace cuánto que viste afuera del Uruguay Bueno, de corrido hace 21 años que me vine para acá para Miami para Florida anteriormente a tomar ese paso había estado acá en la Florida en otra ciudad en Petersburg para un intercambio estudiantil después del intercambio estudiantil me fui para Montevideo terminé el bachillerato de ahí me fui ahí volví para Miami de Miami para México estuve como 6 meses en México volví para Uruguay intenté ahí hacer unas cosas en Uruguay pero no funcionaron muy bien así que entonces me volví para México y después al final terminé eligiendo Miami salió una oportunidad en Miami y acá estoy De más y contanos antes de emigrar ¿qué hacías en Uruguay? En Uruguay bueno hacía de todo para irme de Uruguay bueno en realidad hacía en realidad sí hacía de todo bueno estuve trabajando en una agencia de viajes con un despachón de aduana trabajé en la agencia de viajes después quería como que un trabajo más con más flexibilidad entonces salió una oportunidad de tipo repartir muebles con mi hermano íbamos entregábamos los armábamos cuando salía sí salían comerciales hacía comerciales se salían desfiles hacía desfiles después también hice un proyecto grande con mi mejor amigo que tiene una empresa de construcción salió un edificio entero para colocar molduras nunca había colocado una moldura pero bueno me enseñó y eso fue fue como que fui ahorrando todas esas oportunidades para estar pronto para cuando surgiera la oportunidad de viajar al exterior e intentar en otro país en este caso Estados Unidos ya estaba como que pronto al menos con un poco de plata demás y contanos a qué te dedicas ahora y qué has hecho en todos estos años ahora yo estoy trabajando en una empresa ahí me moví un poquito no sé si si este estoy trabajando en una empresa que en una industria que no existe en Uruguay así que siempre tengo que estar explicando a los uruguayos de que me preguntan este que es eso porque en realidad es una industria que tengo entendido que solamente existe acá en Estados Unidos y es y se trata de el manejo de una práctica manejo y facturación de una práctica médica verdad y codificación también para resumir así en breve nuestros clientes son médicos proveedores de salud que acá cuando le prestan servicios a un paciente todo lo que todo lo que los diagnósticos los estudios los exámenes que les hagan todo se tiene que codificar entonces nuestra empresa tiene la capacidad de computadora de codificar todo eso y mandarlo para los seguros y la parte específica que más me dedico es cuando los seguros deciden decir que no van a pagar un servicio médico diciendo que no era como que médicamente necesario entonces ahí yo voy preparo apelaciones digamos que peleo para que cobre nuestro cliente y bueno nosotros un porcentaje de lo que cobre en ellos así que eso es lo que hago ahora acá en Estados Unidos además querido y ahora vamos con las preguntas en donde me gustaría escuchar tu punto de vista tus reflexiones sobre lo que es ser uruguayo viviendo afuera y para vos ¿qué significa ir de Uruguay y tomar distancia del paisito? ¿qué significa? bueno para mí lo personal fue como un empezar de cero ¿no? que era como una necesidad grande que yo sentía ¿en dónde surgió? ¿cómo empezó todo ese proceso mío de quizás querer ver el mundo ¿no? o viajar o salir de Uruguay creo que en parte no sé de lo que me acuerdo ¿no? de niño cuando había salido con un álbum de 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 Neylandia creo que era en aquel momento en los 80 a mí como que ya de chiquito como que me deslumbraba todo lo que veía y lo que escuchaba Estados Unidos avanzado Estados Unidos de tecnología qué sé yo y ahí fue como que de chico fui bien metódico quería quería ahorrar siempre pedía en los cumpleaños tipo un poco de plata tipo chanchita así quiero ahorrar quiero ahorrar quiero ir ahí al lugar este me demoré como 10 años porque a los 15 pude agarrar una de esas excursiones Miami-Orlando que estaban en Uruguay que sí siguen existiendo allá en Uruguay y ahí bueno obviamente sí pude como que confirmar ¿no? que ese deslumbramiento que tenía yo veía Miami veía todos esos edificios enormes tenía un trencito que caminaba entre los edificios yo decía pero esto es fantástico me dejé llumbrar por ese modernismo ¿no? entonces como que siempre tuve esa curiosidad de que ¿cómo debe ser vivir en otro país? el desafío de otro lenguaje siempre siempre había me había gustado el inglés por las películas no me gustaba hablar los subtítulos entonces quería entender ahí sin tener que leer tenía tuve también una amiga que se volvió que la entrevistaste Sabina que la escuchaba hablar en inglés y me encantaba el acento que tenía bueno la cuestión es que fue como un paralelismo eso de que de que sí esas ganas de intentar otra cosa afuera ¿no? más a pesar de que obviamente a mí Montevideo me encanta amo a Montevideo no sé la rambla me da paz me desconecto tengo en aquel momento todos mis afectos todos mis seres queridos estaban en en Uruguay entonces era como que igual difícil ¿no? tenía esas ganas tipo paralelo esas ganas esa curiosidad después este dejar todo eso atrás ese miedo que te entra un frío en la barriga ¿no? y después unos ciertos tipos de excepciones cosas que no me gustaron que pasaron a nivel laboral decepciones con gente con personas como que le di mucho peso también a que no esto no lo quiero gana más el que me quiera ir entonces me voy a animar a que allá cuando uno sale sí vas con el sueño con las ganas pero igual te enfrentás a una realidad que no es no era no era el álbum de Disneyland que yo que yo tenía no no fue no sé no resultó tan así pero bueno demás querido y ahora me gustaría saber qué cosas de ser uruguayo conservás porque te parece que son buenas que vale la pena tenerlas en el día a día y qué cosas de ser uruguayo vos enterraste porque no estás ni ahí o te dan vergüenza a ver varias preguntas en una pregunta este primero para empezar ¿no? sí tengo que aclarar aunque es medio redundante vi tus otras entrevistas y me sumo al hecho de decir de que lo que pueda decir yo viene desde el punto de vista de mi percepción por el hecho de que muchas cosas que yo pensaba exclusivamente pertenecían a uruguayos ¿no? a la hora de salir de Uruguay y empezar a convivir con otras nacionalidades con otros hay veces que como que decís Pablo esto no era uruguayo solo y era como que es como que no no sé que el conjunto de cosas solamente exclusivamente son de uruguayos más allá de no sé que nos una un Uruguay nomás que en ningún otro en ningún otro país lo he escuchado y que le siga el nomás al país tipo Murga que se yo pero o sea que bueno nada aclarando eso de que no lo que diga no es algo que solamente exista en Uruguay pero que sí me tocó ponerle vivirlo ¿no? de lo que conservo me tengo a concentrar en algo que para mí y especialmente ahora es una cosa muy importante que es cómo nos inculca la parte de la obligatoriedad de votar ¿verdad? de cómo es como que al menos a mí es un sentido de responsabilidad y es un privilegio que tenemos todos los uruguayos de en realidad poder poner un voto que no todos los países digamos lo tienen así y de tener ese privilegio de elegir un líder que te va a estar gobernando eso es bien eso es una cosa que conservo ¿por qué lo digo así? porque por ejemplo cuando por fin me nacionalicé estadounidense al otro día que yo tuve esos papeles lo primero incluso hasta antes de tramitarme un pasaporte lo primero que hice fue sacarme la credencial cívica y acá es algo totalmente opcional de que bueno si lo tengo lo tengo si hay que bueno hay que votar no me importa incluso con todo lo que tenés la opción de hasta votar no es como que un día como tenemos en Uruguay que todo el mundo va tiene que ir este acá podés votar por correo podés votar antes tienen tienen días antes que uno puede ir no quiero ir el día de no quiero ir ya quiero ir cuando va es la menos cola y aún así la gente no se saca ni siquiera la credencial para votar entonces es una cosa que yo yo sí lo conservo lo atesoro mucho el esa 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 responsabilidad cívica me parece genial y que no 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 deberíamos perder entonces eso fue lo lo bueno lo que conservo después de las cosas que no estoy qué sé yo que no estoy ni ahí con Uruguay vuelvo valga la redundancia decir que nada es exclusivo te puedo decir cosas quizás bobas como por ejemplo el paladar de un uruguayo ¿no? de que de que mucha mucha gente como que le tenemos miedo a los sabores a una especia de la india a un es picante no puedo no hay que animarse un poquito más probalo una vez si no te gustó probalo quizás una segunda vez animate un poco salí un poco el chimichurri ¿no? hay más eso por un lado cosas así más boas ponele también hasta incluso la parte de ropa o de la moda ¿por qué digo eso? porque en aquel momento yo me acuerdo que veía veía mucho un patrón de que bueno ponele y especialmente ponele en el invierno llega el invierno es como que el uruguayo negro gris marrón no no combinas con todo las nubes que hay afuera ponete un ponete un fucsia ponete un verde dale animate esa parte esa parte ya como que la incorporé así ya no me no me importa y sobre todo es que si te lo pones en Uruguay alguien le vas a leer la burbujita del pensamiento como diciendo mira este ridículo lo que tiene por ahí pero después para ponerme un poquito más serio con la parte de la vergüenza me interesó también esa parte de la pregunta porque en realidad vergüenza no no te puedo decir que tenga vergüenza de nada Uruguay es mi país siempre lo voy a querer defectos virtudes ¿no? pero pero a miles de kilómetros de distancia es como que no da para decir yo tengo vergüenza de que Uruguay tal cosa no querido estás estás afuera y bueno si te avergüenza algo fuertemente volver a Uruguay y luchar para arreglarlo en cierta forma o sea que no te puedo decir que me da una cosa vergüenza ahora lo que sí me da es quizás un poco un poco de miedo ¿no? miedo preocupación ¿por qué? por lo mismo que te acabo de decir ¿no? acá el voto que no es tan importante ahora tenemos un líder que un discurso de odio está matando a lo que es la sociedad a lo que es la población de Estados Unidos precisamente hoy el día que estamos ahora grabando están viviéndose momentos muy 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 intensos de bullying de mucha violencia y ese es el miedo que me parece que ahora Uruguay está en un proceso de cambios ¿no? de cambios de cómo había estado estos últimos años y eso es me da un poquito de miedo de que quizás exista algo de eso de que se vuelva un poco para atrás de todo el avance a mi criterio que Uruguay pudo conseguir en cuanto a derechos en cuanto a sí derechos derechos y de y de ponerse un poco del lado de las necesidades de la gente ¿no? así que espero que que no esperemos que no le tengo fe le tengo mucha fe a que no no pase una cuestión ni siquiera similar a lo que está pasando acá que la gente se está odiando y no y hay mucha violencia así que vergüenza no pero preocupación sí en mi país por más que esté lejos además Martín y esta pregunta que voy a hacer está un poco conectada con la anterior estaría bueno que digas alguna cosa diferente ¿qué se valora de Uruguay cuando estás afuera al margen de la familia de las amistades? ajá ahí va bueno al margen de la familia amistades este te voy voy a seguir así con por por ese tipo de línea ¿por qué? porque lo pensé bien y y hay una frase que todos conocemos creo cuando cuando vamos a la escuela se probaré si no me equivoco sean los uruguayos tan ilustrados como valientes ¿verdad? ¿por qué te digo esa frase de que de que lo valoro? porque después que que ya instalado en Miami me costó volver a estudiar ¿verdad? a poder tener acceso a educación y cuando lo conseguí que habían pasado años de terminar el bachillerato a empezar una carrera acá ¿sabes qué? me di cuenta que teníamos tenemos bueno voy a hablar en presente aunque hace años que no estoy me imagino que se debe haber mantenido eso tenemos unos recursos unos docentes en Uruguay de puta madre son horribles que estoy hablando de docentes y los los categorías así pero son excelentes excelente la educación en Uruguay yo siempre siempre fui a escuela pública liceo público pero aún así cuando uno quiere estar sacarle provecho a cómo el docente en Uruguay te incentiva a aprender hasta inclusive la cantidad de tiempo yo me acuerdo que iba yo fui en distintos horarios al liceo en su momento era el intermedio era de 12 12 y 10 del mediodía hasta las 3 y 40 de las 4 menos 20 de la tarde si vos comparás la cantidad de tiempo que uno está aprovechando las clases y lo comparás con las clases acá que tenés que matarte todo digamos un día entero y el contenido sigue siendo hasta en cierta forma mejor con menos recursos tecnológicos o lo que sea y me parece una cosa excelente ¿por qué le hago tanto tan hincapié y agradezco a todos los docentes que tuve la fortuna de tener en Uruguay porque yo creo que toda esa influencia me ayudó a a tener una vida académica acá muy buena muy este le saqué también mucho provecho y y aparte de todo es porque en cierta forma uno como que se vuelve un número acá un número y específicamente en Miami una nacionalidad vos estás en un trabajo y ya como que bueno si sos Martín pero sos el uruguayo o el argentino o el colombiano o el cubano dentro de lo que es una empresa ¿no? y ahí vos sabes que te saca un poco el 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 nacionalismo o al menos a mí me lo sacó de querer destacarme ¿no? de querer desempeñar algo que digan bueno el uruguayo la verdad que es muy bueno haciendo esto lo otro aprende más rápido aprende bien así que que valoro eso de que sí de tener esa valentía de haber salido y de haber aprovechado en Uruguay la educación que tenemos que espero que continúe muy buena Uruguay nomás querido y seguimos con esto y vas a tener que hacer memoria acordarte de aquel Martín que todavía vivía en Uruguay y no había migrado vos en aquel momento te cruzaste con algún turista o algún extranjero que estuviera viendo en Uruguay y le dijiste ¿qué mierda estás haciendo acá? no me crucé con mucho mucho extranjero creo pero sí nunca le pregunté que qué mierda hacía en Uruguay no 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 porque no me daba curiosidad sí qué lo había llevado cómo había sido el proceso de elección si era poner un destino turístico el que cómo en aquel momento tampoco teníamos mucho cuando yo vivía allá no tenía mucho acceso a internet o no estaba tanto como ahora que uno puede ver o tener acceso a tanta información entonces sí me daba curiosidad el cómo qué sabían ellos de Uruguay qué fue que lo llevó a este a animarse ahí era descubrir Uruguay mucho era ¿no? el que era como que fue Argentina y de refilón así como que tipo de por el día y bueno pero bueno el que lo hizo así se perdía tener una una mejor experiencia más larga compartiendo o descubriendo el Uruguay que es divino además y esta pregunta es un clásico te pasó a vos me pasó a mí le pasó a todos los uruguayos que migramos y quiero que me cuentes cómo fue para vos esa primera vuelta a Uruguay después de estar viviendo un buen tiempo afuera que es única es irrepetible ¿qué sentiste? ¿cómo la viviste? ¿qué te sorprendió? definitivamente es irrepetible bueno te voy a contar en realidad el el que me llevó porque ni siquiera fue como algo algo planeado el 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 ir para para Uruguay fue 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 de urgencia de último momento ¿no? estaba 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 en el 2003 estaba yo era el primer año que había vuelto había conseguido volver a la facultad estaba casi a punto de dar exámenes los finales del semestre y estoy ahí en mi casa de repente no sé que estaba comiendo y se me revienta sin ningún otro síntoma anterior se me revienta una muela ¿no? me quiebra la muela entonces ahí acá yo digo bueno ¿qué hago? porque yo en ese momento no tenía ni seguro médico ni seguro dentista acá no de todas formas conseguí una consulta de un dentista fui todo ¿no? tecnológico ¿no? buenísimo la cámara me mostró por adentro mira esto es lo que te pasa que se yo tenés que hacerte un tratamiento de conducto que te sale esto la corona te sale esto y yo me acuerdo que en aquel momento era tipo me pasó el estimado y era como unos cuatro mil dólares una cosa y si no era más ¿no? si no era más entonces yo dije primero que no los tengo y segundo ni siquiera tampoco en aquel momento la tarjeta de crédito me iba a permitir hacer una compra de ese tamaño entonces ahí dije bueno voy a buscar a ver cómo puedo a ver si puedo volver a Uruguay que yo tengo amigos allá docentes docentes no perdón de dentista a ver si puedo conseguir a ver si puedo calcular ¿no? en aquel momento el pasaje estaba baratísimo mi amiga dentista me había pasado un estimado de lo que podría llegar a ser el costo y para allá fui ¿no? con esa con la la muela rota para un para para un tratamiento de conducto y ahí me encuentro claro Uruguay estaba todavía en una plena crisis ¿no? y yo no era que yo estaba tampoco forrado porque obviamente no había podido pagar el tratamiento acá en Estados Unidos pero dentro del marco de esa crisis el cambio me favoreció tanto que tuve un acceso a un Uruguay que yo nunca había conocido y a qué me refiero a que a que pude ir a restaurantes ¿no? a pesar de que no le sentía el gusto pude ir a restaurantes que jamás en mi vida había había podido tener acceso a espectáculos de ir a ver y sin pensar de que bueno si pago este a lo mejor el otro no puedo y era fue una cuestión de invitar amigos sacarme el gusto de que sí estaba todo el mundo en crisis pero y hasta con cierto miedo porque parecía como que algo algo ridículo como que uno estaba haciendo tipo alarde de que ah no yo llego y parecía como si fuera millonario pero pero no quise aprovechar a que en ese momento el cambio me favorecía y me quise dar el gusto de invitar amigos para para ir a tomar algo comer salidas y obviamente por ese lado fue que como que me gustó poder ir en ese momento obviamente que no estaba tan bueno que todo el mundo era el opuesto en ese momento que no podían hacer mucho más que bancársela y rimarla como hacemos siempre como hice toda la vida yo cuando vivía allá y todavía lo sigo haciendo acá aguanten los dentistas del Uruguay y seguimos querido te voy a mencionar una canción que es un clásico de la cultura popular uruguaya se llama los olímpicos y quiero que analices una parte que dice extraña la gente nuestra que te habla sin despreciar vos que pensás que se le cruzó por la cabeza a Jaime Ross o que situación pudo vivir para escribir esto me encanta ese tema no solamente esa parte me llama la atención muchas otras pero bueno ahí voy a voy a quebrar un poco un acuerdo del libro de los cuatro acuerdos no sé si alguna vez lo leíste de que no se debería uno estar haciendo ningún tipo de suposición pero entonces voy a suponer porque obviamente no sé exactamente qué le habrá pasado a Jaime Ross cuando escribió esa parte de la letra pero obviamente tengo que asumir que estaba no estaba en Uruguay y había tenido algún tipo de experiencia de gente una gente de mierda que no que no que no que no le parecía quizás o la forma como se veía o la forma de hablar o la forma de que ya simplemente sos de otro país este y y ahí es un poco me parece que va por ahí por ejemplo acá viviendo en Miami en una época trabajé para la Universidad de Miami y de repente nos llega un correo electrónico así como bien norteamericano corporativo a partir de hoy ya no se puede ni siquiera hablar entre personal que hable otro otro idioma no se puede no lo puede no se puede hacer ¿verdad? y entiendo desde una estructura de empresa por qué hasta por qué lo hacen y es porque quizás mucha gente se piensa o asume que uno si está hablando en español o en otro idioma con un colega estás hablando de otra persona o criticando o hablando mal ¿verdad? y bueno entonces ahí es como que quieren estandarizar acá se habla inglés y no se habla a otro idioma qué sé yo yo no viví una situación tipo poner una discriminación un rechazo por ser uruguayo pero sí reconozco que obviamente existe mucho eso de que no esto no me gusta no soporto de que estén hablando español o esto y lo otro así que por un lado yo creo que debe haber sido algo de eso de que se sintió que alguien no no lo no lo no le apreciaba al que sea extranjero y a la misma vez yo creo que también pasa como un efecto de que uno empieza al estar tan lejos empieza como que a idealizar el país o tu tierra ¿no? y te empezás a olvidar de de que de que también hay gente sobre esta hija de puta que te puede hablar con desprecio en Uruguay pero bueno generalizar es como que uno le pone más énfasis más este más ganas al acordarse de un país en el que uno se siente en casa de que de que no te van a estar criticando es como que se idealiza un poco ¿no? la idea del uruguayo la idea del Uruguay te olvidás te olvidás de las cosas malas también cuando estás en un en otro país de que de que no te como que no te da otra opción de de extrañar un poco tu lugar en el mundo demás querido y vamos con la última y esto es un clásico y yo te tengo que hacer esta pregunta ¿qué pensás de que en Uruguay exista la noche de la nostalgia? ¿son nostálgicos vos? ¿qué pienso de que exista? a mí me parece fantástico que exista la noche de la nostalgia en Uruguay me parece siempre que cuando estaba allá siempre la aprovechaba mucho mucho del punto de vista de la música ¿no? son fiestas que se escucha música de cada generación de que cada generación la vivió con la intensidad que la tenía que vivir ¿no? hasta el día hasta el día de hoy yo por ejemplo tengo unos días que me levanto y soy voy a un playlist de los 80 y me quedo ahí y me encanta me encanta yo creo que como que es un ejercicio buenísimo el volver atrás ya sea a través de la música a un momento que o te dio mucha felicidad ¿no? entonces como que uno lo revive te remontás ahí a algo a lo lindo ¿no? y hasta ¿por qué no? si es una música que nos hace acordar de algo que no estuvo tan bueno ¿por qué no? volver a vivirlo ahora en un presente con una cabeza distinta para saber lo que quizás ya no te gustó y no lo vas a volver a hacer es bueno yo creo que es bueno tener tener un poco de o bastante nostalgia ¿no? no para quedarte allá me quedo en los 80 y acá no avanzo pero ese ejercicio de revisitar tu propia mente tiempo atrás o revivir momentos buenos malos yo creo que es bien importante hace poco en Uruguay lo vi por ejemplo mi Facebook repleto de margaritas ¿no? y de niños nuevas generaciones de uruguayos teniendo memoria teniendo recordando ¿no? eso también es parte de la nostalgia en cierta forma de que no se no se nos olviden los uruguayos que todavía nos faltan ¿no? me parece bueno que el uruguayo mantenga esa memoria esa nostalgia de 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 muchas cosas y hablando de nostalgia este cuadro por ejemplo atrás que tengo atrás mío lo hice en realidad lo quise poner a propósito para tener esta conversación por el hecho de que cuando lo vi a pesar de que no es ¿no? cuando lo vi por primera vez me me vino como un flash de de 18 y ejido ¿no? y es tan como emblemático ese punto de encuentro en Uruguay en Montevideo ¿va? que claro obviamente lo compré hace años que me acompaña este cuadro y aunque sigo sin saber qué ciudad es lo miro y para mí es 18 y ejido entonces sí me da esa nostalgia de cuando yo iba a caminar porque sí nomás por el centro observando a la gente me gustaba mucho hacer también ese tipo de ejercicio mirar para arriba como decía mi profesor de arquitectura miren miren para arriba observen los detalles que ahora también es algo que de tanta modernidad que quizás tiene Miami es algo que que extraño mucho el tener un poco de de riqueza arquitectónica se extraña demás querido hermosa esquina y ni hablar el arte como un tevediano palabras de agradecimiento querido no sólo por participar sino por todo el apoyo que has dado sugiriendo personas es que es que sinceramente me pareció me sigue pareciendo fantástico ese ciclo que este tiempo esta dedicación que le estás haciendo yo estoy aprendiendo mucho también en las entrevistas de las opiniones de otros uruguayos a ver las cosas viéndome reflejado en otras no pero pero igual aprendiendo bienvenido sea no también la diferencia la diversidad este y me parece me te agradezco a vos de que de que estés poniéndole tantas ganas a este proyecto me alegra mucho y espero que alguno alguna de mis recomendaciones agarre viaje y y te conteste las ocho preguntas genial querido millón de gracias corto por acá y la seguimos un ratito por afuera ¿te parece? me parece bien chao aguante 18 ejido un ratito